Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Continuamos en la elaboración de las letras minúsculas sin molde. En el video anterior habíamos realizado ya las letras hasta la I, así es que vamos ahora con la letra J. Vamos a comenzar, para eso tú vienes y solo vas a contornear estas partes de acá. Vas a bajar acá, siempre contorneando, recortas de esta forma, como que hicieras la J mayúscula. Con la diferencia que, pues le vamos a hacer el puntito que lleva la J. Y del mismo excedente vienes tú y solo haces una ruedita al puntito de la J, si se puede decir así. Y aquí tenemos ya lo que es la J minúscula. Ahora vamos a ir con la K, minúscula. Yo la K la voy a hacer del mismo tamaño de 8 x 7 centímetros. Aquí tengo las medidas que llevan cada uno de los bloques, como te lo expliqué en mi video anterior. Para esto pues vamos a hacer acá, lo vamos a doblar de esta forma, sin marcar dobleces. Acuérdate que cuando hacemos letras no marcamos dobleces, solamente unimos los extremos y luego cortamos. Cortamos de esta forma. Si tú quieres, pues puedes hacer un triángulo, como un triángulo prácticamente. Aquí. Y acá. Luego, vamos a cortar otro triángulo de esta forma. Y como es la K minúscula que vamos a hacer, vamos a recortar un poquito más acá. Y vamos a subir otro poquito acá. Y luego, vamos a darle un poquito más de forma. Le cortas a ese lado. Y ya tenemos lo que es la K minúscula. Hoy vamos con la letra L. Como es L minúscula la que estamos haciendo, pues no podemos, tenemos que diferenciarla con lo que es la letra L mayúscula. No la podemos hacer de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo solo voy a hacer un pequeño ganchito aquí. De esta forma. Y voy a seguir. Voy a cortar. Voy a redondear aquí. Y solo voy a hacer acá. Yo digo ganchito, pero no sé cómo tú le puedes llamar. Y redondeamos acá. Te va a quedar la L. De esta forma. ¿Sí? Y si tú dices esa L muy cuadrada, pues tú puedes... Hacerle... Otros detallitos por acá. De manera que no te quede... Tan cuadrada. Tenemos... Vamos a quitar esto de acá. Tenemos lo que es la L. Pues vamos con la letra M. Para la letra M es que yo voy a utilizar la medida. De 11 por 7 centímetros. Porque como la M es larguita, no la puedo hacer del mismo ancho que la N. Que esta. No lo puedo hacer del mismo ancho. Tiene que ser un poquito más larguito. Entonces tú vienes y... Pues, como te he dicho, vamos a ser creativos. ¿Sí? Y lo vas a hacer de esta forma. Primeramente cortas aquí lo que es... Puede ser un triángulo. Y después acá. ¿Sí? Luego vienes y cortas de esta forma. Siempre calculando el grosor. Y aquí es donde bajamos. De esta forma, mira. ¿Te fijas? No lo hicimos... De una sola forma. De hacer el círculo completo. Sino que... Venimos y damos forma a esto. Ay, no queda así. Pero para eso tú vienes y pues... Solo vas a cortar de esta forma acá. Y cortarle un poquito más de este extremo. Vamos a quitar esto. Y acá, pues ya tenemos lo que es nuestra letra M. Pues para hacerle un poquito más de detalle, le podemos hacer acá. Le podemos cortar un poquito más y contornear esta parte de acá. Y ya tenemos lo que es nuestra letra M. Y ya tenemos lo que es nuestra letra M. Vamos a siempre imaginarnos. Lo primero es... Vamos a hacerle como una U aquí, pero nos vamos a inclinar un poquito hacia allá. Como que tú estuvieras cortando recto. Y de ahí tú vienes y terminas de hacer como la U. O hacia abajo. Y te queda así. Luego, contorneas esta parte. Contorneas esta otra. Y vas como cortaste en medio. Y aquí solo le haces el detallito. Contorneas esta parte de acá. Mira. Y ahí tenemos lo que es nuestra letra M. J-K-L-M-N. Por ahí pues había un suscriptor. Creo que se suscribió. No lo sé. Y por ahí él decía. Creo que ahí dice tal palabra. ¿Verdad? Pero es el abecedario. Con la O. Vamos a hacer la O de este color. Y con la O pues lo hacemos igual que la letra mayúscula. Sobre todo porque yo no le puedo hacer un ganchito a la O. Porque no estoy haciendo letras. Como le decimos aquí nosotros de carta o letra script. Sino que son letras en sí de bolde. Y tenemos acá de una forma más sencilla lo que es la O. Aquí está la O. Y vamos con la P. Vamos a poner más acá la O. Y vamos con la letra P. Y con la letra P vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar. Tú decides el grosor que quieres el palito de la P. Y acá yo voy a hacer esto. Esta es la pancita de la P. Y aquí yo voy a cortarle como un pequeño triángulo. Y para cortarle adentro siempre vamos a doblar. Siempre vienes tú y doblas. Y lo hacemos acá. No puedo cortar de una vez como te decía el círculo. Porque no es como lo hicimos en la O. No puedo cortar de una vez el círculo. Entonces aquí tengo lo que es la letra P. No me gusta como me quedó esto. Entonces lo voy a mejorar. Ahora pues solo le doy unos pequeños retoques. Para que se vea bonita mi letra. Redondeando esta parte de acá. Y esta parte de aquí. Y siempre haciéndole este detallito. Para que nos queden mucho más bonitas las letras. Es como una pequeña pancita que le quito. Y mira. Ya nos queda lo que es la letra P. Lo pongo aquí. Hoy vamos con la Q. Vamos. Este es el mismo tamaño. Mira. Es de 11 por 7 centímetros. Ahí está. Que le di más luz. Bien. Vamos a hacer la Q. Y fíjate que la Q viene siendo igual que la P. ¿Sí? Así es que la vamos a hacer de la misma forma. Porque lo que vamos a hacer es poner la Q de esta forma. ¿Sí? Es la misma P. Solo que inversa. Entonces hacemos lo mismo. Acá yo decido que grosor la quiero. Hago la pancita. Acá. Ahora el triángulo de por aquí. Contorneo esta parte. Esta otra. Y ahora voy a hacerle acá. El doblez. Y voy a seguir acá el corte. Que tenemos aquí. Vamos a necesitar esto. Para que no vea bonito el espacio. Y pues aquí yo le voy a hacer. Siempre el detallito que te comentaba. Y tenemos la Q. Hay quienes lo que hacen es que le ponen una rayita aquí. Para diferenciar. Pero esto pues es decisión tuya. Si le dejas una pequeña pancita aquí y aquí. Para ver si pues tú dices se apega más a la Q. Pero esa es decisión personal. Al menos yo no le pongo el palito a la Q. Ese que te acabo de mencionar. Bien. Vamos por la. Ese. La S la vamos a hacer de la misma forma que la mayúscula. Solo que en pequeño. Entonces contorneamos acá. Y siempre recuerda tu imaginación para hacer las letras. Le cortamos aquí. Esta parte. Y tenemos lo que es la letra S. Mira. Qué bonito ha quedado. Sí. Vamos con la T. No, con la R vamos. Ah, ya no me puedo el abecedario. Entonces vamos con la letra R. Mira, la R como ves. Siempre pon a volar tu imaginación. Y vamos a cortar de esta forma. Mira como que vas a cortar una U ahí. Inversa. Pero vienes tú y recortas de esta forma. Vienes tú y recortas de esta forma. Ahora si ves acá. Y acá. Y aquí. Vamos a cortarle este detalle. Mira. La R. Qué bonita quedó. Pues sí, vamos con la T. Con la T, con la T. Vamos con la T. Para la T. Tú pones en práctica siempre tu imaginación. Mira. A mí la T me gusta siempre hacerle un palito así bonito. Y vamos acá. Y vamos a hacer esto. Un palito. Un palito. Aquí estoy haciendo la mitad de la T. Mira. Ya hice una parte de la T. Hoy voy con la otra. Tú puedes hacer dos cosas aquí. Para que te salgan iguales. Estas. Puedes doblar. Doblar acá por mitad de este pedacito. Sin marcar dobleces. Acuérdate. Sin marcar dobleces. Entonces vienes tú. Y para que te salga al mismo nivel. Vienes tú y cortas. Porque va a depender del grosor que tú la quieras. Mira. Ahí. Y luego. Me voy hacia abajo. Y esto que me quedó aquí. Tengo redondeo. Y ya tengo lo que es la letra T. Mira. Ya voy para allá. ¿Verdad? Mira. Qué bonito. Hoy vamos con la U. Con la U. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a redondear aquí. O a contornear. Como tú lo entiendas mejor. Y voy a hacer lo siguiente. Porque la U. Es. La forma que nosotros le hacemos a la U. Es acá. Y le hacemos un palito acá. Como una. Patita. No sé cómo decirte. Todo está en tu imaginación. Tú puedes crear muchas cosas imaginándolas. Y tenemos acá lo que es la U. Si tú dices. No sé. De aquí no me quedó. Yo digo. No me quedó. ¿Verdad? No me gusta. Entonces. Vengo. Y recorto un poco más. Mira. Y ya tenemos lo que es. La U. Mira. Lo logras ver. Y aquí tenemos ya nuestras letras. Mira qué bonitas. Voy a procurar que se vea. Vamos a ver ahí. Un poquito más lejos. Ahí está. Mira. Aquí están las letras del abecedario. Minúsculas. Sin molde. Y en papel. Así es que si te ha gustado mi video. Suscríbete. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Bendiciones.